Los impuestos sobre la propiedad se deben este mes. Los impuestos sobre la propiedad se deben este mes. The property taxes are due this month. Now repeat after me. Los impuestos sobre la propiedad se deben este mes. Los impuestos sobre la propiedad se deben este mes. Los impuestos sobre la propiedad se deben este mes. Los impuestos sobre la propiedad se deben este mes. Los impuestos sobre la propiedad se deben este mes. Los impuestos sobre la propiedad se deben este mes. Los impuestos sobre la propiedad se deben este mes.